De acuerdo con el reporte Panorama de la Educación 2014 de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, en México estudiar y prepararse académicamente no garantiza un trabajo para los futuros profesionistas. Según las estadísticas proporcionadas por este organismo, el 83% de las y los mexicanos que solo lograron terminar el bachillerato cuentan con un empleo, mientras que solo el 64% de las personas que concluyeron una carrera profesional están empleadas. Estas estadísticas reflejan que el desempleo bloquea más a los profesionistas, sin embargo al realizar un sondeo a las y los universitarios oaxaqueños, ellos aseguraron que estas cifras no son un impedimento para concluir sus estudios profesionales. Ahorita la demanda de trabajo está muy alta porque son muchos los alumnos quienes salen de todas las universidades y el empleo es poco, entonces son pocos los que llegan a tener ese empleo, porque ya somos muchos. En Oaxaca sí, porque no hay mucho empleo, pero sí te sirve también estar bien preparado mientras, también es un poco de suerte igual que, porque ya sabes que también hay veces que por conocidos y encuentras un buen empleo, no también hay que estar más preparado, sino que por influencias a veces te van acomodando en puestos mejores. Pues te quedas así de, entonces ¿para qué estoy estudiando si dicen eso de nosotros? Sí, pero yo siento que no es así, siento que conforme vas estudiando y vas agarrando preparación te haces una mejor persona y en todo caso, por ejemplo en mi caso yo estoy estudiando idiomas, estoy estudiando idiomas y lo que yo quiero hacer en el futuro sería ser maestro de español en Francia y por lo que sé, sí hay mucho trabajo de maestros de español y de idiomas, pero lo que no hay es como mucha información a darla a conocer, o sea como que todo está sobre el agua, por lo mismo de todo lo que vienen siendo las políticas. Conozco mucha gente preparada que es taxista o que tiene sus puestos así y te llega una información de ese tipo, confirmada, como que sí te baja los ánimos de estudiar, pero igual como dijo mi compañero, hay bastante información que no sabemos o que no se da a conocer, que nos puede ayudar, porque pues sí tenemos más oportunidades, por ejemplo aquí en Oaxaca no, pero en otros estados sí, o en otros países incluso, entonces eso puedes tomarlo por dos lados, uno pues ya para qué estudio, o sea me quedo mediocre, otro puedo hacer cosas mejores y salir del país. Pues yo digo que también es dependiendo al tipo de formato de estudio que tenemos en las universidades, pues porque a veces de hecho bloquean tanto el conocimiento de las capacidades de cada alumno, pues entonces en eso a veces también se define al tipo de, ¿cómo se puede decir?, de servicios que apliquemos en cada sistema. Con imágenes de Antonio Reyes, reportó para MPM Televisión, Vicky Ramírez.